La única realidad en el arte es la conciencia de la sensación. Cada acto de percepción es un acto de creación. Cada acto de memoria es un acto de imaginación. Cada acto de identidad es un brillo momentáneo. Fernando Pessoa ¿Qué opinar de alguien que dice el inconsciente es muy específico? Y parece que lo devalúa. Cuando una sabe que el inconsciente puede hacer de la vida de uno la pesadilla. Pues eso fue lo que dijo durante una entrevista el neurocientífico cognitivo y matemático Stanislas Lehan. Dice que el problema de la conciencia hay que abordarlo por pasos. También dice que hay muchos paradigmas en los que puedes hacer inconsciente una información. Que en su laboratorio utiliza muchos paradigmas de enmascaramiento. en los que súbitamente aparece una imagen en la pantalla. Una imagen subliminal. De modo que pueden preguntarse qué pasa en el cerebro. Lehan dice que la conciencia puede ser activada aún en niveles abstractos de la corteza. Que puedes tener una activación semántica completa del lóbulo temporal izquierdo sin conciencia. Que la conciencia es en realidad una parte muy pequeña del procesamiento del cerebro. Que la mayoría de lo que hace la corteza es cómputo inconsciente. Dice que la conciencia es un sistema para tener información en la mente y poder usarla de varias maneras. Que consciente es información distribuida a través de una transmisión flexible. Dice que la conciencia es el resultado final de una serie de filtros de atención. Que la conciencia tiene una capacidad limitada. Que el cerebro es un sistema paralelo pero en el nivel de representación consciente se vuelve serial. Muy lento. Dice que ellos, los neurocientíficos piensan que la conciencia es tardía y que te permite desprenderte del mundo exterior. Que los sistemas sensoriales sí tienen que estar en línea porque reaccionan a los estímulos presentes. Dice que hay una arquitectura de la conciencia en el cerebro porque es útil y que no podemos procesar todo de una vez. Que necesitamos seleccionar y que nuestro único nido es el aprendizaje. Dice que la ciencia es una forma característica de procesamiento del cerebro humano y que ensayar, la psicología lo sabe, es muy importante. Y saber que por la noche hay consolidación. Que las neuronas repiten durante la noche lo que pasó a lo largo del día o de los días anteriores y van más rápido que la vida. Que las emociones son inteligentes. Que hay un rol preciso para cada una de ellas y que evolucionaron con propósitos particulares. Que las emociones ayudan en el aprendizaje como ocurre con el humor y la curiosidad que lo estimulan y a veces lo impiden como sucede con el estrés y el miedo. Yehan afirma que se pensaba que nunca habría una ciencia de la conciencia porque la conciencia es un fenómeno subjetivo pero que ellos comprobaron que se pueden hacer neuroimágenes objetivas del cerebro mientras el fenómeno subjetivo ocurre y la persona lo reporta. Y muy interesante, me ha parecido que exista una competencia entre aprender a leer y el reconocimiento facial. Eso sucede en un área pequeña del hemisferio izquierdo en el círculo occipital temporal. Cuando aprendemos a leer especializamos esa región y nos volvemos sensibles a conjuntos de letras. Por eso el reconocimiento facial tiene que emigrar al hemisferio derecho. Y le presté menos atención cuando hice hincapié en una idea que ya me encontré en PARS. El espacio de trabajo global consciente. Un lugar en el cerebro, dijo, en donde la información puede ser contenida en la mente, en la conciencia y transmitida a otros procesos para ser usada. Deanne no se encontraba solo en esos momentos, lo acompañaba a otro neurocientífico y el psiquiatra Francisco Gómez Montt, un hombre volcado con el neurohumanismo y sus transdisciplinas, entre ellas el neurochamanismo y la neuroantropología. Fue el quien me habló de la teoría de Selen Gatasoy y la red de Foll, sobre la que actúan las sustancias enteógenas, la red de la imaginación y la autoinvención, que es la que sustenta la idea de un ego. Esta red, dijo, se activa cuando nos evocamos en el pasado o en el futuro, cuando estamos tratando de anticipar la intencionalidad de otro y cuando tomamos decisiones morales. El cerebro humano, como explica Tashoy, no solo lo podemos conceptualizar como una serie de módulos que procesan información, sino que la mejor metáfora del cerebro humano la debemos buscar en la música y en la danza. Nosotros debemos de ver el cuerpo humano y el cerebro como una caja de resonancia que está vibrando a diferentes frecuencias y son esas vibraciones electromagnéticas las que están generando la conciencia.